¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestra reina se llama Bella Agustina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noventa! ¡Sesenta! ¡Noventa! ¡Suscríbete! ¡Su profesión! ¡Mujerte la vida fácil! ¡Los hobbies de nuestra reina! ¡Jugar al polo! Bueno, y la reina va a ser pañada con nuestro gran amigo John Aunque la reina vino a buscar marido a Butiscua Que dice que le gusta un tal Carlos Loco Realmente el amor platónico de ella se llama Fabián Tolosa Esta es nuestra reina de la vereda San Agustín Una de las veredas que quisieron venir a participar Porque como ellas por la parte religiosa son por tromplona Entonces nunca se habían... Sí En su segundo Yo creo que Lorena fue la que hizo que... ¡No! 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 Bueno, y para nuestro gran reinado El barrio Cristo Rey Tiene una temática especial Se llama... El Combo de las Hechiceras ¡No! ¡No! Nuestra reina es el día de hoy Como ya lo acabo de decir Es el Combo de las Hechiceras Son unas mu... ¡Suélteme la dice ahí! ¡No! 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 Tienen medidas de nadadora Nada por delante Nada por detrás Sus hobbies Delfilad por el frente del Palenque Para atraer a los santos de Mutisqua Para atraer a los santos de Mutisqua Su profesión Recoge ahora de envase Don del hechicero Personas que admira A Luis Solo Por su gran valor Para mantener la seguridad del Palenque Su sueño Montarse en la moto de Javier Cucho Para ver si mata a la solitaria Y echa carne ¿A qué le tiene miedo nuestra reina? A pasar por el parque Y aguantarse los piropos De Adolfo y el divino niño El hechicero Ella se llama Indiana Sus medidas 90, 60, 90 Solterita y a la orden Toco manoseada A veces hace Pero eso es normal Su profesión Es la peruquera personal De Horacio Sus hobbies Ayudarle a Pilon a lavar el carro Tres veces al día Persona que admira a Pispiro Por su marcada chocolatina Su sueño Irse a viajar En las turbos de la rócola Listo Repetimos De can Hechicero Acompaña A nuestra reina Maitola Maitola Sus medidas 90, 60, 90 Su profesión Bartender Bartender del Palenque Sus hobbies Ir a Don Demati A comprarle pasteles A Guillermito Persona que admira A Don César Martínez Por ser una persona Tan botada Tan gastarina Y tan amplia Su sueño Su sueño En volarle Las botas sexanas A José Alberto Nos vamos con nuestra Siguiente reina Ella es la señorita Harley Sus medidas 90, 60, 90 Su profesión Bebedora De cunche Sus hobbies Ayudarle a los policías A instalar la cinta Blindada De alta seguridad Que no deja pasar Ni los cilindros de gas Que les tiran El chiflado Los otros Necesitan salir Los otros Necesitan salir Los otros Necesitan salir Oiga Faltan dos parejos Dos parejos Para que puedan ganar La cheta Dos parejos Miren Están solitas Llegó el Puma Llegó el Puma Vaya 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 Eso, respetuosamente Eso, respetuosamente Eso, respetuosamente Manasiador 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 Sin miedo Sin miedo Sin miedo Agárrala Sin miedo Agárrala Sin miedo Como si vos Con trancarista Agárrala Hombre Qué Esa Esa Médula by ¡Suscríbete al canal!